Tú, mi amigo fiel, el mejor del mundo, eres tú, una amistad, esta es la mejor. No hay duda alguna, lo voy a gritar, porque eres tú, mi amigo fiel, eres el mejor. Tú, mi amigo fiel, el mejor del mundo, eres tú, una amistad, esta es la mejor. No hay duda alguna, lo voy a gritar, porque eres tú, mi amigo fiel, eres el mejor. Tú, mi amigo fiel, eres el mejor.